Bueno, señores, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿sí? Se viene la siguiente fase, fase 2 del evento Empieza mañana al mediodía, ¿sí? O sea, las 12 del mediodía del 8 de diciembre del viernes Esto lo estoy grabando el jueves todavía, así que efectivamente mañana, ¿sí? Bueno Tenemos lo siguiente Para empezar, creo que tengo la portada perfecta Y para seguir, nos comentan que sí van a haber, o sea, se nos presenta la pregunta De si va a haber misiones durante esta fase y nos dicen que sí Van a haber más misiones, ¿sí? Nos dicen, de hecho, que la fase 2 consta de 16 misiones Acá nos dicen el nombre de un asignador de misiones Que no sé si revisaron los puertos seguros Ya está en el juego, ¿sí? El asignador Inuksuk O como sea que se pronuncie, ¿sí? Y a los asignadores que ya teníamos de la fase 1, ¿sí? Desde la fase 1 Xie Zhulei Y Zhang Xin Estos serán los asignadores de misiones de los... de... de barcos Y nos dicen que van a haber 10 misiones en total, ¿sí? 8 no repetibles y 2 diarias Y después nos dicen que Bill Ballard y el... Eh... Perdón Bill Ballard, el juez y Sparks Y Sparks Van a ser nuevamente los asignadores de la Atlántida Los que hacen un total de 6 misiones En donde hay 5 repetibles y una diaria, ¿sí? Así que ahí están las 16 misiones La pregunta es ¿Quieren que haga un video por misión conforme las voy haciendo? O sea... No sé, pregunto por las dudas, ¿eh? Si quieren... Tienen tiempo hasta mañana, ¿sí? Porque mañana cuando empiece la fase 2 Calculo que empezaré a hacer las misiones Y... y listo No hay mucho más misterio Sí Y acá nos dicen que esto no es todo También nos dicen que van a haber varias misiones secretas disponibles Cuando se cumplan ciertos requisitos Vamos a ver Misiones secretas Yo considero que son todas misiones secretas, ¿sí? O sea, si querés podés arrancar y empezás a hacer esto Sabés que son 16 misiones, ¿sí? Entonces empezás Haces 10 misiones... 8 misiones en el... 8... o sea Haces el total de 10 misiones en la superficie Y las 6 misiones de la Atlantia Bueno Lo que venga después de esas 16 misiones, ¿sí? Que no sean las repetibles que ya viniste haciendo durante toda la fase 1 Yo eso lo consideraría como misiones secretas Después, si son las secretas o no son las secretas Ya eso es problema de cada uno O sea, por ahí las secretas están mechadas Entre medio de todas estas misiones, ¿sí? Pero como no... Como no se nos especifican cuáles son secretas y cuáles dejan de serlo Es como que... Me da lo mismo, chicos O sea, sobre todo... Esto lo trato de aclarar Porque siempre que me encuentro O siempre que aparecen misiones secretas Como es el caso Aparece gente preguntando ¿Cuáles son las misiones secretas? No tengo ni la más pálida idea Yo a mí me ponés misiones Acepto las misiones Cumplo requisitos, cobro Acepto Cumplo requisitos, cobro Acepto Cumplo requisitos, cobro No me pregunto Uy, ¿esta será una misión secreta o no? Porque no hay ninguna lista Donde estén las misiones que no son secretas ¿Sí? Entonces no hay manera de Determinar cuál es secreta y cuál es no Lo que sí se puede hacer es Lo que les comenté hace un ratito Hacés Diez misiones en superficie Y si siguen saliendo misiones en superficie Se supondrá que son Misiones que pertenecen a las misiones secretas De la superficie Hacés las seis misiones de la Atlántida Las que te están diciendo acá que hay ¿Sí? Bueno Si después hay otras misiones en la Atlántida Serán las misiones secretas No sé Es lo que se me ocurre O lo que podría decir Uso para determinar si esta misión es secreta o no Porque la verdad que digo Después los leo por ahí Por Facebook Están rompiéndose la cabeza Diciéndose todos los días Esta es la misión secreta Esta es la misión secreta Esta es Y yo la verdad que les digo Está todo bien Pero no tengo ni idea Yo solamente sé que hago misiones Hasta que no me aparecen más misiones Y Por ejemplo la fase 1 También acusaba de tener misiones secretas Fui haciendo misiones Hasta que aparecía alguna que otra misión Que me pedía tener ciertas estatuas De dragón de fuego Genial Conseguí las estatuas de dragón de fuego Que creo que la última me pedía 150 Y Y después no me aparecieron más misiones Los NPC dejaron de darme De dicho ítem Así que Asumí que ya estaba listo No había más misiones Uno porque no las veía No aparecían Sin importar lo que hiciera Y ya estaba a punto No me voy a romper tanto la cabeza Estás pensando ¿Habrán más misiones ocultas? Si vamos a ver Conseguí el diseño que te daban las misiones Y ya está listo No me voy a volver loco Que alguno me diga Ay no pero yo tengo 51 misiones Ay yo tengo 48 Y bueno Habrás hecho algún día Alguna misión que a mi se me pasó No pasa nada El evento dura una banda de días Llegás a finalizar el evento tranquilamente Así que bueno Continuemos con el tema del mapa de grupo Tenemos el funcionamiento del mapa de grupo Danza de la muerte Estamos viendo que es un mapa Para 4 jugadores En donde podremos elegir tanto los roles De dañador O daños Que horrible que está esto Daños O sea como que suena feo Tanque y sanador Cuando aparecemos dentro del mapa Vamos a ver a este NPC Dentro en el centro También esto me hace ruido Dentro del centro O sea Que va a tener una circunferencia Y va a estar adentro De dicha circunferencia Va a tener un espacio físico Y va a estar adentro De ese espacio físico Aunque si es una circunferencia Es una figura plana Entonces no puede tener volumen Entonces no Podría estar Dentro del centro O está en el centro O sea En fin El objetivo es derrotar Al personaje este Que está en el centro del mapa Lo más rápidamente posible O sea Lo antes posible Pero este personaje No nos va a dejar Que lo matemos tan fácilmente Este tiene 3 danzas Que cambian aleatoriamente La fase del mapa del grupo Cada una de ellas Tiene lugar Transcurriendo cierto tiempo Y puede haber Varias fases activas a la vez O sea Hay 3 fases posibles O sea 3 respuestas A nuestro estímulo Que sería atacarlo Las cuales se activan Aleatoriamente Según esto En función del tiempo Si No en función del daño Infligido Así que bueno Y acá tenemos Las 3 fases La danza del tornado En esta fase Aparecen tornados Alrededor del personaje este Para mantenernos Para mantenernos lejos Si entramos en el alcance Del tornado Este nos empujará Hacia atrás Podemos atacar De los tornados Si queremos conseguir Un botín menor Tengamos en cuenta Que hay Objetivos Del acontecimiento Para finalizarlo Que quizás Nos pidan Hacer alguno De estos NPC Porque sabemos Porque sabemos El nombre De lo que hay que atacar De lo que hay que matar Pero no sabemos En donde los encontramos Si Así que Ojo Hay que estar atentos A eso La danza del vórtice Si Que aparecerán Vórtices En torno al mapa Dentro de los vórtices Y nos dicen Que dentro de los vórtices Recibiremos daños Así que Tenemos que procurar Evitarlos A toda costa Y después Tenemos la danza De los hundidos Que aparecen Esbirros Dentro del mapa Si Si están O sea Si están vivos Nuestros daños Se van a reducir Un 20% Mientras Estemos En dicho mapa Además Que nos dicen Que si contamos Con los suficientes Puntos de acontecimiento Podremos obtener La suerte O sea Podremos tener La suerte De ganar ¿Por qué la suerte De ganar? O sea ¿Por qué no la posibilidad De ganar? O sea Como que digo No sé Suena más armonioso ¿No? En fin La suerte De ganar El mismo diseño Que el esbirro Que has derrotado Ok El mapa finaliza ¿Cuándo se Cuando se derrota Al personaje Que se encontraba En el centro Del mapa? ¿Sí? O cuando se Acabe el tiempo Pero si se Acabe el tiempo No recibiremos Ningún tipo De recompensa Por el esfuerzo Utilizado Para realizar El mapa ¿Sí? Recordemos Que otro 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 objetivo Para finalizar El evento Es Completar 15 mapas Grupales Si mal no recuerdo Y acá tenemos El tema De la recompensa Oh Recompensa De clasificaciones Diarias Del acontecimiento Ok Pero estoy viendo Que cañones Valvantes Bueno Top 50 Te puede llevar Un jefe supremo Nivel 4 Ojo De a poco Ahí podés Remontar ¿Sí? Porque vamos a ver Dependiendo Cuanto dure Si quedamos En el top 50 O estamos A 8 8 Y 15 7 14 21 cañones ¿Sí? Y recordemos Que el evento Acaba el 4 de enero Del 23 La pregunta es El acontecimiento O sea Esta fase 2 ¿Va a durar Tantos días? Digo Si quedas En el top 50 Y no es muy difícil Quedar en el top 50 Supongo Un jefe supremo Nivel 4 Por día Habrá que ver Recompensas De la clasificación Del mapa De grupo Danza de la muerte Recibiremos La siguiente O sea Hay dos tipos De clasificaciones Por el mismo mapa O sea Una diaria Pero esta también Corresponde A la realización Del mapa O no No sé Para ver O sea Lo único que había En esta fase 2 Al menos por el momento Es El mapa De grupo este ¿Sí? Bueno Y acá estamos viendo La otra recompensa Que se entrega Al finalizar El acontecimiento ¿Sí? Así que bueno También Top 50 Un cañón Un cañón jefe supremo La pregunta es ¿Esto que irá Por tiempo Por cantidad De mapas Hechos por día Esto irá Por cantidad De mapas Hechos Por todo el evento Por todo el evento Por todo el evento De estos Hechos Por todo el evento Y acá tenemos Y acá tenemos Los posibles diseños Y acá nos dice Creo que salió Creo que salió Hace no mucho ¿Sí? No me acuerdo Ahora en qué evento Esta skin El plumaje potente Que creo que También salió En un evento Hace no mucho tiempo Hace no muchos meses Sin ir más lejos O sea Ustedes miren las gemas A ver si a algunas gemas Les interesa ¿Sí? No se centren Tanto en lo que Vienen a ser Eh Va no sé O fíjense también En si les interesa El diseño ¿Sí? Más que Que las gemas ¿Es contradictorio Lo que les acabo de decir? Sí Pero Miren por ejemplo Este Hubo mucha gente Que este diseño No lo pudo conseguir Cuando lo sacaron ¿Se acuerdan Que había que clasificar En un En O en un mapita O hacer alguna Otra huevada Para sacar el diseño Este que tiene El efecto de las chispitas Doradas Bueno Acá lo puede sacar ¿Sí? Hay que ver Cuántos puntos De acontecimientos Son necesarios Para sacarlos Y Lamentablemente En mi caso Como ya lo tengo No creo Que les pueda decir Uy sí Con tantos puntos Me lo dio Lo único que creo Que les voy a poder Lo único que creo Que les voy a poder decir Va a ser Con tantos puntos De acontecimientos Si consiguiese Este diseño O no ¿Sí? Después tenemos Nada ¿En serio Estos diseños? ¿Really? Nada ¿Posta? ¿Crystal Queen? ¿Cuánto cuesta El diseño De Crystal Queen? Bueno Yo qué sé No sé Está bien Y después tenemos Este La diva La diva de la danza De la muerte Y acá nos dice Que se puede conseguir Al superar La misión secreta ¿Sí? Así que Tenemos otra pista Para la gente Que me pregunta Siempre ¿Cuáles son Una foto A Facebook? En donde se ve Que la recompensa Es esta mascota Felicidades Esa va a ser Una misión secreta ¿Sí? Así que Bueno Por las dudas De que se lo pregunten Eh Nada Esta Prueba En misión secreta ¿Sí? Las otras Ya no tengo ni idea Así que Bueno Fase 2 Mapa grupal Atacar al señor Este del tambor Espero que no se escuchen Los del tambor De la plaza de fondo Lo único Nos vemos